Y hey, que pasa gente de Youtube Soy SuperSonylaZuma Estamos aquí ante un nuevo video de Sword Art Online Infinity Bomb para PSP Y en el ultimo episodio Derrotamos al jefe del piso 81 No, 81 No, perdón, 82, vale Que estaba mirando una cosa, piso 82 Hicimos party con Estrea Pero ahora voy a explicar porque no está ya conmigo Que aparte cogimos también Las misiones, vale, que las vamos a mirar Eh, quest Vale, tenemos que conseguir Spore of Poison Y Pedan to Memories Eh, no se No mira aún la traducción que tenía La traducción oficial de PSV Y Lo pondré en la descripción Seguramente lo ponga en la descripción Para lo que lo sepáis Que iba a decir, porque no viene Estrea conmigo Porque he caído al piso 83 Y supone que Estrea debiera de venir conmigo Pero Ha aparecido solo Kirito Y Estrea ya no está Como estáis viendo Así que he venido justamente a por A por Asuna Bueno, ya vamos a Asuna Creo que era aquí Si Es que no quiero ir solo al piso Porque es que me van a fundir vivo ahí Así que es por eso Parece que solo podemos ir con Asuna, ¿no? Eh, no sé si a lo mejor será por el piso Justamente habrá aquí ir solo Porque como hay aquí ir solo Vamos bien Vale, ahora sí Entonces Pues Cogemos a Asuna Ha venido una escena Antes de ahí Enseñando el campo Y todo eso Obviamente ya no me sale Porque me ha saltado antes Pero bueno Tampoco daña a la vista Vale, creo que Uno de los objetos Los daba El cangrejo Este de aquí Creo Vamos Vamos a por ahí Vamos Inferno Rain Vale Venga Asuna ha subido nivel 105 Vale, está bastante bien Vale, pues nada Que había que conseguir aquí, ¿no? Esa me sonaba a mí Que había que matar el bicho ese Pero bueno Da igual Aún no sé ni Cómo se consiguen los objetos Pero como digo En la descripción Os dejaré Cómo se consigue Vale, pasamos esto Es que Creo que he hecho bien E ir a por Asuna Aparte Siempre en los sitios oscuros Se ve muy mal Como digo He hecho bien E ir a por Asuna Porque Ir solo con Kirito Es un poco arriesgado, ¿no? Porque A menos con un Acompañante Pues se hace doble daño Vale Estoy viendo esto Creo que hay que matar a esto Venga Vale Vale Vamos Vamos Atrás Con Asuna Vale Bueno, skill de 100 Tampoco debe tener lo gordo Vale Asuna Dale tu la skill No me deja Vale No se si la golpe das una contra Creo que no cuenta Seguramente Bueno, vamos a meter una poción de SP Mediana Aunque se que es mucho eso Pero para recuperar durante un instante La vida, pues ya se recupera la sola Vale Por aquí hay algo, aquí hay algo No, un cofre Eso si lo quiero Me han dado Oh, 400.000 col Uh, eso si que me gusta Porque para conseguir dinero en este juego Eh, ¿por qué no me cura? Voy a tener una poción de... De esta, venga Joder, ¿por qué no se cura? Vale Venga, vamos Para abajo Como digo, así podemos intentar En este episodio Bueno, en este episodio no Nos vamos a llegar a la sala del jefe ya Vamos a intentar conseguir cosas En el siguiente Y la encontrar a la sala del jefe Vale ¿La vas a dejar? No, seguramente no, eh Si es que no vamos Saque y saque Vale Es matando a esto Voy a bajar alguna voz Perdón Un segundito Venga No, no voy a decir la asuna que haga un esquí Venga Chiquito Ahí está Vale Vale Vale, nos falta solo uno Para conseguir una de las misiones Así que Vamos a ir por aquí Y aquí seguramente hay un cofre Sí Vale Si conseguimos Suduro Aco Coño Que nombre ajo Que no pueden ponerle piedra de no sé qué De piedra de la fuerza O yo que sé Piedra del poder Vale Vale Hongo Vale Hongo Parece que cambia aquí Ya los que son los bichos ¿No? Que si era menor Conseguí uno Ah, vale Aquí está Aquí están Las zetas Vamos a esperar Que nos ataquen Porque seguramente Nos va a atacar Claro Está Y me iba a envenenar Seguramente No No nos ha envenenado Vale Vale Y conseguimos Nada Por culpa de que Asuna Lo ha matado antes Joder Eh, mira Quiero que El otro De recolección A ver Sí El pez de los memory Ah, ¿ya lo tenemos? Pues Sí Había que recolectar Por aquí Pues hemos hecho Una misión Sin querer Vale Ahora Entonces quiero Completar Lo que es la otra No quiero salir De este sitio Sin encontrar Más zetas ¿Verdad? Que seguramente Haya que salir Claro Claro que sí Vale No vamos a salir Vamos a buscar La zeta S Bueno A mí me gustaría No creo que Porque sale Un vídeo Un poquillo ¿No? No creo que pase nada A ver Quiero zetas Pero no hay zetas Zetas En serio Putas zetas Bueno zetas no Tú no Vosotros son muy feas Yo quiero de la mora Mora o color Sí, morado ¿No? Color morado Eh Por aquí Venga Sin consorte Encontramos A ver Dos caminos Vale Allí no Por aquí Allí Hombre Allí Vení Para acá Vamos Zetas Vamos Esperá Ya es una ¿Por qué lo matas? Ah vale Lo hemos conseguido Vale Me ha pegado un puñetazo Que me ha quitado algo de vida Pues ya está Pues ya está Vamos a poner el mapa Y nos largamos Joder Si es que estamos en la punta de todo Acojonante esto Bueno A menos Hemos conseguido completar las dos misiones De lo que ha sido en el mismo episodio La verdad Eso va a estar Bastante bien Ahora vamos a ver aquí Y así podemos encontrar Que los lugares de bosque No me gustan Porque Como estáis viendo A ver Poca iluminación No sé si se puede Aumentar la iluminación La iluminación de la PSP Que no me salió la palabra Porque he intentado Como digo Lo dije en un episodio Creo De que he intentado grabarlo Con el emulador Digamos Grabándolo con Action Jugando en el emulador Pero me borra la partida Así que Toca grabar Como siempre ¿No? Que yo me entra Yo siempre intento Que se vea bien Vale ¿Qué jugadores? Yo ya paso de ello Aunque ahora que lo creo No Es verdad Tenemos que ahora Otro bosque Que ahí es donde está El jefe Bueno, el jefe de campo Por aquí creo Que el jefe era como Los árboles estos Wilson Tretos Creo que se llamaba Aquí está el monstruo Vale A ver si podemos Encontrarle Y este capítulo Va a ser Vamos El más completo Se hacen las dos misiones Y encima Derrotamos al jefe De campo Pues muy bien ¿No? ¿Dónde podrá estar? Tiene que estar En un lugar amplio Eso sí ¿Por ahí? No creo Venga No Aquí Wilson Tretos Lo que son Normales Sí Wilson Tretos Eh ¿Podéis mirar Hacia otro lado? ¿O no tenéis ganas? No tenéis ganas Vale Ahora voy a venir Se van a venir Claro Si que te desesperaba ¿Eh? Ven para acá A ti te fundo Y digo yo Albolito Vamos a coger leña Uy vea Mira esto Ala Por por culero Vámonos Eh Wilson Tretos Pero no hay El Tretos Gordo Digamos El Tretos Gordo Tiene que estar Por los caminos Estos Por los caminos Estos Porque no hay más De modo de la vuelta Por aquí Tiene que estar A ver No nos veo Aquí hay un cofre Los cofres Ahora mismo No nos dan Nada que nos beneficie Eso por culpa De la habilidad De lado de espada Hombre Que la habilidad De lado de espada Está bastante bien Para los que quieren Mucho ataque Como a mí me gusta Pero no sé Que voy a dar Poderosas también Vale Tenemos dos caminos Este Que creo que aquí No hay nada Oh sí Vale no Cuando veo A la gelatina Esa de Plateada O gris Ya sabemos Que ahí no Ahí no Seguramente hay un cofre Aquí sí 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 Vale ¿Cómo vamos a meternos Esto? Vamos a meternos Una poción de Espe de las Medianas Vale Y Vamos a coger Una Poción Media Aunque no sé Cómo se llamará Pero yo le digo Pociones Media Venga A por Fair Tree Vale Ahora que no Nos están mirando Cárgate Star Wars Stream Venga Joder Quitamos dos cojones Muy bien No me va a dejar Verdad Que va Ahora te Me cago en todo Ahora se me Debe O sea Bueno Ahora se queda tonto Tengo que salir la palabra Ahora Vale Asuna Usa un skill Vale 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 Ahora se ha ido bien Venga Inferno Reign Y va a ser doble golpe Ah Lo ha cancelado Joder Gilipollas Que Ahí está Ahora Ahora se me Drentina También Ahora se me Drentina Ahí está Jefe de campo Destruido O si Vale Hemos conseguido Algo de Más 5 Que nos da No No nos beneficia Nada Una espada Pero no Ah si Cuando tenemos Ah Nosotros Solo un punto De ataque Bueno Buena Y la espada Oh si Esta es Esta chula Al fin Ya Nos quitamos La espada Que sean Diferente Que guapa Vale Vamos a salir De aquí Lo bueno Es que hemos Consigido Una espada Guapa Por aquí Tenemos que Dar la vuelta De nuevo Vale Tengo ya Una gana También De que Lleguemos Al piso 88 Y 89 Aunque Nos queda Un Pasamos Entre Esto Como digo Aún nos queda Muchísimo Camino Hasta llegar Ahí Pero bueno Esto va a llegar De momento Estamos ya En el 83 No queda Nada Cuando lleguemos A los 85 No queda Nada Y bueno En el piso 88 Creo que nos dan Si derrotamos Nosotros Al jefe Digamos Le damos El último golpe Nos dan La dark Repulse De Kirito Y bueno Como han volado Eso Ah La que Vale Y en el piso 89 Nos dan La elucigato Que esa es la Que más me atrae Porque esa espada Tiene bastante potencia Te vas a enfocar Gracias Vale Tenemos más morrilla Que tenemos un poco de tiempo Así que vamos a avanzar Encima los putos hoblins Odio los putos hoblins Y perdón por la expresión Pero es que los odio Y ahora encima Tienen luz Putos hoblins Venga Vamos a buscar La llave O lo que sea Venga Por aquí Podrá ser Vale No me acuerdo muy bien De esto Pero parece que Tenemos que rescatar A jugadoras Que estaban atrapados Eso si me acuerdo Aunque vamos Están encerrados En un juego Y No se abre Vale Están encerrados En un juego Si también se dejan encerrar Ahí Van bien Vamos a coger El cofre Como haría que Aquí está Vale Vámonos Yo paso de los hoblins Los hoblins Que le den por culo Vale Vamos Ah Tampoco Si tenemos la llave No Cojo Cojo el cofre Vale Armory Que Pues muy bien Tampoco Pues ahí te quedas Vámonos Al menos yo voy a estar satisfecho De que este capítulo Ha sido Va a ser uno de los más completos Que voy a subir de la serie Pues veamos Vamos a conseguir tener Todas las misiones Uh Cofres Aquí va a ir a ver Bichos estos de cofres Bueno Y lo que digo Las misiones Y encima Hemos derrotado Al jefe De campo Oh 450.000 Col Vale Uh Estamos conseguiendo Un montón de armas A ver Vamos a enfocar A ver Que nos han dado De más seis Nos han dado un montón De más seis A ver Mierdecillo Vamos a mirarlo Desde aquí No No nos dan Nadie de aquí ¿Esto que no? Oigo Se equivocó Nos dan armas Pues Nos dan unas armas Para venderle a Eiji Se las vendemos a Eiji Eiji el amigo Nos hace descuento Y todo Nos da Vale Una cerveza Gratis Vámonos A la tipa Ya La liberaremos Uh Esa puerta De allí Me da mala espina Muy roja Es muy roja Uh Vale ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a dejar aquí el episodio En el siguiente Vamos a seguir Explorando esta mazmorra Y a ver Como Nos generamos Y si podemos llegar también A la sala del jefe Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros al canal Os lo agradecería enormemente Si podamos seguir Creciendo así Dejar un like Comentario Lo que queráis Sobre este vídeo O esta serie Y nos vemos Hasta el próximo Episodio Al próximo Episodio Que no me saliera El próximo episodio De Sword Art Online Infinity Mermaid Así que venga Un saludo Y Adiós